En el carrer Vamos a ver, para elaborar un pastel María se bebe en las calles Ah no, ha utilizado dos paquetes Dos paquetes, un, dos paquetes de harina Con perro Dos paquetes Con perro Y tres cuartos de otro ¿Vale? Y Gloria ha utilizado, esto es María Gloria Gloria Hay una canción que dice Gloria Fantasté en el aire Gloria Fantasté en el cielo Gloria De lo otro no me acuerdo Gloria ¿Qué te llamas? ¿Estamos aquí con los médicos? A ver, que no me acuerdo, ¿cómo es? La aventura de mi mente La mente de mi cuerpo ¿Qué tenemos que ayudar a una misión? Y yo de cabrillo de coro A ver, ¿con qué fracción podríamos expresar los paquetes utilizados por María para elaborar el frate? Y por Gloria Vale, por María ¡Echo una fila! ¡Felulo ¿CIÁanti en Pauere? Martín Pauere ¿Cómo se llama? María María ¡María! María María, dices María ¿Cómo se llama? Olor a gallina Olor a gallina ¿Cómo se llama? Olor a gallina El canavaleo podría haber disfrazado de Austin Power ¿Cómo se suma este? Al final de todas las cosas De nada, porque no está lindo ¡Gordo cabrón! A ver, si no hay nada me pone un burro ¿Cómo estamos viviendo la locura aquí? Es que tú sabes que es lo que he hecho yo y me ha dado Es que mira Como yo leí primero y vi que ponía cuántas caquetas había utilizado Olor y cuánto varía Entonces lo que hice es que averigué el mínimo con un múltiplo de 5 y 4 y después simplificándome dio el resultado que ahí Bueno, yo lo voy a hacer como yo yo la voy a probar ¿Eh? ¿Por eso? Tú te estás dando cuenta, ¿no? Tú te estás dando cuenta, ¿no? Tú estás dando cuenta, ¿no? Cuando al principio te equivocas una vez luego te has seguido, pim, pim, pim Entonces un besito, ¿eh? Hombre, un besito acabándome la madre me pediría permiso A ver 4 entre 1 y 4 por 2, 8 ¿Por qué no se 4 se deja el denominador y se suman los numeradores? Es más raro Y ahora, lo de Gloria no me pregunta más ¿Se obtiene una fracción propia o impropia? ¿De Gloria? De María ¡Ah! ¿Impropia? ¿Por qué? Porque el denominador es menos que el numerador y para ser propio debe ser... Muy bien Dice, ¿con qué fracción? Yo es que no me acordaba de eso ¿Con qué fracción podríamos expresar los paquetes utilizados por Gloria para elaborar pastel? José Lu Dígame ¿José Lu? José Lu José ha contestado José Lu Que el... ¿Se van a hablar que se puede venir? No No por el montón de mujeres aquí, no Sí, ¿no? ¡Ah! ¡Eso es tu sueño! ¡Eso es tu sueño! ¡Oh! 17 quintos A ver ¿Cuántos paquetes completos de harina han gastado entre las dos? 5 ¿Qué fracción de paquetes incompletos de harina? No, el de 5 está mal La tachado es que está mal Claro, porque mira Si tú sumas lo que han gastado las dos No No había que para sumarlo averiguar mínimo que un multis Sí, ahora 20 Entonces 20 es lo que yo he dicho 20 no van a descubrir 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 68 ¿No? ¿Has visto que ya sé? No van a descubrir Ah, y no van a descubrir Ah, y no van a descubrir los que he hecho yo Sí Este se traslado Que te coloco Y ahora para saber cuántos completos primero suma lo que han hecho las dos Un momento Llega hasta la división Y queda 6 completos y 3 veinteavos en lo que queda ¿Vale? 6 completos que es el cociente y el resto sería 3 veinteavos ¿Cómo te ha quedado? ¿De qué? De paquete 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 De paquete De paquete De paquete ¿Cuántos libros? 20 no Incontable ¡Ah!